Muy buenas a todos, soy Raygan y bienvenidos a la tercera edición de Novedades. Estamos a día jueves 10 de septiembre de 2015 y hoy, hoy, bueno, voy a contar. Tenemos una noticia, tenemos una preview que os va a quedar un poquito muerto si no lo habéis escuchado ya. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final del vídeo, ya veréis qué notición. A mí la verdad es que me ha encantado. Ya lo veréis, ya lo veréis. Y bueno, como digo, eso lo vamos a dejar para el final, ya sabéis, lo bueno se hace esperar. Para empezar vamos a hablar de los estrenos, los releases, así que dentro, dentro estrenos. En primer lugar vamos a hablar del ORPX OpenLC Alaska, Canadá. La última vez que tuvimos estas novedades hablamos de su preview, que lo estaban realizando. Y ahora ya está a la venta, ya está estrenado. Es compatible para FSX y Prepar 3D y Prepar 3D V2. Está a la venta por un precio de 19,95 dólares. Y bueno, abajo tenéis el enlace por si queréis comprarlo o echarle un vistazo. Aquí estáis viendo unas fotos, ya os lo enseñé en el anterior novedades. Como preview ahora ya está para comprar. El segundo estreno que vamos a hablar de hoy es otro estreno que hablábamos en la anterior novedades. Pero en ese caso era preview. Ahora ya la han sacado a la venta. Estamos hablando de Visa X Evolution. Ha salido hace una semana. No, sí, un poquito más de una semana. Está a un precio ya a la venta por 21,22 dólares. Se puede comprar en la web de Resoft y sin Market. Y bueno, todas las webs típicas para poder comprar. Abajo os he puesto la descripción. La de Resoft es compatible para PSX, la versión de Steam y la versión de Prepar. Así que señores, ya tenemos nueva isla actualizada a 2015 y funcional a Prepar. La siguiente isla de Resoft seguramente sea menorca, aunque no esté confirmada. Y bueno, ya tenemos a Visa. Y pues en el último lugar, en el último release que vamos a hablar en el día de hoy, estamos hablando del otro add-on por AeroSoft. Ha salido un poco más reciente que el de Visa. Estamos hablando de una nueva ciudad, una nueva ciudad americana. Estamos hablando de Boston, U-Cities X Boston acaba de salir. Es compatible para PSX, PSX Steam y Prepar a un precio de 19,27 dólares. Abajo tenéis la web, por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, nueva ciudad para nuestro simulador. Y bueno, aquí están acaban ya los releases. Como veis, hemos tenido bastante pocos releases durante estos últimos días. He estado un mes sin subir ninguna edición de novedades y aún así es que tampoco he estado buscando por varias webs y no había nada relevante que comentar de ningún add-on importante que haya salido así a la venta recientemente. Así que en esta ocasión, en esta edición de novedades, solo tenemos estos tres. Pero bueno, tres importantes, la verdad. Tres escenarios, ningún avión, pero tres buenos escenarios que están muy bien. Y ahora, señores, vamos con los previews. Y bueno, aquí tenemos un nuevo avión. Un nuevo avión que está siendo diseñado por TFDI Design. Es el 717-200. No hay fecha de salida de momento, tampoco se ha confirmado para qué será compatible. Pero como podéis ver aquí, las fotos tienen muy buena pinta. Estas fotos en las cabinas que veis no son retocadas, son tal cual están en el simulador. Ya lo pone bien escrito en la web, que no han sido retocadas para que queden mejor. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. No sé qué opinaréis vosotros, pero yo ya tengo ganas de que salga para probarlo. Porque estos aviones no los conozco mucho. La verdad es que no tengo ni idea de cómo se vuelan, pero me gustaría aprenderlo, sin duda. Aparte que daría bastante variedad al canal. Ahora que, bueno, dentro de poco pondremos el CRJ, luego el 330, o luego meterle aquí un 717. Estaría guay, ¿no? Así que vamos a ver un poquito lo que dice aquí, las características que tiene. Por ejemplo, dice que tenemos paquet de sonidos realistas. Tenemos, bueno, tiene una programación customizada de los instrumentos. Es decir, que los instrumentos no son los que vienen por FESDX, sino que los han hecho ellos. Igual que se hace en PMDG y en todos los aviones. Trae FMC. Nada que sorprenderse, como todos los aviones prácticamente. Tiene texturas de alta definición, cosa que se agradece. Y tiene alta calidad y modelos realistas, cosa que se agradece también, ¿no? Prácticamente no tiene ninguna característica que llame la atención, ¿no? Como cabina compartida o otras cosas. Pero vamos, tiene lo básico, ¿no? Yo creo que para ser un avión triple A, como a la altura de Airbus o PMDG. Así que, como digo, muy buena pinta. Y bueno, ahora os voy a hablar un poquito de un add-on que no tengo nada, nada de información. Solo sé que lo están haciendo. Lo único que sé de este add-on es que lo están haciendo. Estoy hablando de Valencia, del aeropuerto de Valencia. Lima Eco Victor Charle. Es el aeropuerto de Manises. Y lo está realizando la empresa Latin Wings. Es una noticia que me he enterado hace nada. No sabía nada de él. No sé cuánto llevan realizándolo. Pero bueno, quería que, si alguien no lo sabía, supongo que habrá gente que no lo sabía. Pues como Nico Arroslo, que hay un nuevo aeropuerto que lo están realizando para el aeropuerto de Valencia. No se sabe la fecha, no se sabe la compatibilidad. Pero solo se sabe que lo están haciendo. Así que os meto un poquito el hype en el cuerpo. Así que nada, ahora sí que sí, vamos con la última noticia, que es la importante. Y bueno, gente, llegó el momento. Llegó el momento de la última noticia. Y como estoy viendo las fotos, tiene que ver con el CRJ. El CRJ de Airsoft, que está a punto de salir. Ya se ha confirmado que está a punto de salir. Y esa es la noticia, señal. Están poniendo ya en el foro del preview del CRJ de Airsoft. Están poniendo una cuenta atrás. Han puesto día 30, 29, 28. Y están poniendo día a día un día menos. Y eso es la cuenta atrás para que salga. Así que si no se te traza ningún día, se estima que este avión estará disponible ya para la venta. Descarga y poder jugarlo el día 30 de septiembre, dentro de 20 días, ya se podrá utilizar el CRJ. Esa es la gran noticia que la verdad es que me tiene a mí loco. Bueno, esto ya se sabe desde el día 2 de septiembre, que es cuando estoy grabando esto. Y madre mía, madre mía, ya era hora que confirmarán ya una fecha de salida. Así que 30 de septiembre, gente, aproximadamente tendremos ya CRJ. Y nada, aquí se acaba ya la tercera edición de novedades. Espero que os haya gustado. Espero que os haya alegrado o ilusionado esta última noticia. La verdad es que a mí me tiene contentísimo. Y bueno, si os ha gustado, pues agradecería que apoyarais el vídeo con un like, lo compartierais con vuestros amigos si queréis y dejarais vuestra opinión en los comentarios o sugerencias o lo que queráis. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.